Dice la palabra de Dios así, es el libro de segundo de Juan. Vamos a leer en sí todo el capítulo, todo el libro, hermano, todo el capítulo. Y después oramos para ver lo que el Señor tiene que hablar, ¿verdad?, a través de labios. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Vamos a leerlo todo completo. Dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Vamos a orarnos. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, Padre, por lo bueno que es usted para con nosotros. Señor, mi Dios, quiero pedirle, Padre, que usted sea quien hable a través de mis labios. Mi Dios, pues, Padre, yo nada soy, Señor. Soy un siervo inútil, Padre. Mi Dios, pero sabemos, Señor, que si a ti te ha placido, Señor, usarme, Padre, tú darás, Señor, la palabra, tú darás la enseñanza, Señor, a cada uno de los que están aquí, Padre, oyendo, Señor, en esta tarde. Mi Dios, pedimos que usted ponga un corazón sensible en cada uno de nosotros, Padre, y que lo que usted quiere decirnos, Señor, pues sea bien recibido por nosotros, Padre. Y también, Señor, que lo podamos poner en obra, mi Dios, Padre, nos ponemos en sus manos, Señor, pedimos de su bendición, de su presencia, Señor, y de la llenura de su Espíritu Santo, Señor, para cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues, como bien les comentaba, es el libro de segundo de Juan. Juan, dice, autor, pues es Juan, tema que trae el libro, dice, el mandamiento de Cristo, y fecha aproximada entre el 90 y el 95 después de Cristo. El tipo de libro, pues, es una carta, es una epístola que deja Juan. Pero vamos a ver un poquito, hermanos, sobre lo que trata este libro. Dice, en el principio decía, el anciano, la señora elegida, y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Aquí está haciendo referencia como a una familia en particular, a una persona en particular. Está diciendo, el anciano, a la señora elegida, y a sus hijos. Dice, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Este es un punto, hermanos, que, pues, verdaderamente, sí, sí es algo de sacar, pues, más detalladamente, de buscarle más detalladamente, hermanos. Porque dice, el anciano, la señora elegida. Aquí vemos que se ve como que muy particular. Podría decirse, Dios, a la iglesia. ¿Y quiénes son sus hijos? La congregación de esa iglesia. Entonces, dice, el anciano, la señora elegida, y a sus hijos. ¿A quién es la elegida? ¿A quién es la señora elegida? Pues, vemos que es la iglesia, ¿no? Somos nosotros, somos los hijos de esta iglesia. Dice, a quienes yo amo en la verdad, dice, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Quiere decir que el Señor nos ama a nosotros, nos está mostrando, nos está dando el saludo e invocación de que Él nos ama. Pero también, hermanos, nos dice que no solamente Él, sino todos aquellos que han conocido la verdad. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros, y estará para siempre con nosotros. O sea, si nosotros hemos conocido la verdad, nosotros hemos conocido la palabra de Dios. Quiere decir que esa verdad debe permanecer en nosotros. Porque dice, y estará para siempre con nosotros. O sea, esa verdad no se va a ir, hermanos. Porque nosotros la distorsionemos, porque nosotros, pues, la atorzamos, nosotros busquemos otros puntos. Entonces, esa verdad no se va a ir, porque esa verdad ya está escrita y ya la conocimos. Dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Hijo del Padre en verdad y en amor. Ahora, podemos ver una referencia sobre la verdad, que es la palabra de Dios. Es la Biblia. Nosotros decimos creer en ella. Nosotros decimos que es la verdad. Y es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Ahora, no solamente la palabra de Dios es la verdad. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Él fue la verdad encarnada. La verdad de esa carne. Para dar testimonio de él mismo, de Dios. Entonces, conocemos la verdad. Por medio de la otra verdad, ¿verdad? La palabra de Dios. Por la palabra de Dios, conocemos la verdad de Cristo. Entonces, esa verdad no se va a ir, hermanos. Si nosotros la hemos recibido, nosotros la hemos escudriñado, la hemos comprendido. Esa verdad ya no se va a ir. Pero otro punto de este epístolo, hermano, es la urgencia de que Dios tiene que nosotros conozcamos la verdad. O sea, nos enseña acerca de la verdad de Dios. Quiere decir que aquí hay una urgencia para que nosotros conozcamos la verdad. Y no solamente que la conozcamos, sino que la podamos seguir. Esa es la urgencia en una relación con la relación con Dios. Es decir, a una mejor vida cristiana. Porque si ya conocemos la verdad, vamos a llevar una vida cristiana. Porque vamos a tener una relación con Dios. La epístola, hermanos, se puede dividir en diferentes puntos. Antes de centrarme más, se puede dividir en diferentes puntos. La senda de la verdad y el amor, la señal del engañador y el anticristo. Y la conclusión, la conclusión a la que llega la palabra de Dios. Pero vamos a ver, dice, saludos e invocación. Es el punto que trae en estos versículos que he estado leyendo. Saludos e invocación. Ahora vamos a pasar a la senda de la verdad y el amor. Dice del versículo 4 al 11. Digo, del 4 al 6. Dice, mucho me regocijé porque he llamado a algunos de tus hijos. He hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Qué quiere decir? Se regocijó, se gozó de que algunos de sus hijos. Escuchen bien, la palabra de Dios dice algunos. No está diciendo todos. Dice, algunos de sus hijos. ¿Por qué algunos, hermanos? ¿Por qué no dice todos tus hijos andan en la verdad? Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Podríamos decir, en una familia. La mayoría aquí somos padres. Entonces, todos nosotros queremos que nuestros hijos vivan conforme a la voluntad de Dios. Bueno, al menos eso creo yo, que todos queremos eso, todos los que somos padres. Que nuestros hijos caminen conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos sigan a Dios, que nuestros hijos sigan la voluntad de Dios. Nosotros como padres o como hijos de Dios, ¿por qué no lo hacemos? O sea, queremos que nuestros hijos nos sigan, o sigan el camino de Dios. Cristo nos dejó el ejemplo a nosotros. Él anduvo conforme a la voluntad de su Padre, de Dios Padre. Nosotros nos decimos ser hijos de Dios. Nos decimos ser cristianos. No estamos caminando conforme a la voluntad de Cristo. Entonces, nuestros hijos, por ende, no van a seguir la voluntad de Cristo. Porque no ven que nosotros reflejemos esa voluntad. Dice, Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, ¿qué? Tenemos unos cuantos que andan en la verdad. Y los demás, ¿dónde estamos? Somos unos pocos aquí, otros pocos acá. Si unos andan en la verdad, los otros no. Ahora, andamos en la verdad. Estos no. Pero si no mostramos el amor, los que andamos en la verdad, los otros menos se van a acercar a la verdad. Entonces, nosotros con amor tenemos que jalar a los que no están en la verdad. Para andar en la verdad. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. O sea, no es algo nuevo. Como lo dice ahí, no es otro mandamiento. ¿Es el mismo mandamiento? Sí, es el mismo mandamiento. Que andemos en amor. Que nos amemos unos a otros. Dice el versículo 7 al 11. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Quiénes dicen que no fue Cristo quien anduvo en la tierra caminando y predicando el evangelio? Hay otras doctrinas que se enseñan. Que para ellos nada más era un profeta. Es más, se oye decir por ahí que algunos, no sé quién será ese loco que dijo, ¿verdad? Pero por ahí escuché yo que decían que pudo haber sido un hippie jalando a otros nada más. O sea, son cosas que ya inventan por querer hacer las cosas a su... Dice que conveniencia, ¿verdad? Porque si nos ponemos a ver la verdad, no les conviene. Pero hay mucha gente que dice eso, que... Cristo, o que nuestro Señor Jesucristo, no era el Cristo, no era el Hijo de Dios. O que fue un otro profeta, que fue algún otro predicador, como los apóstoles, o algo así. Dice, quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardor completo. Ahora, aquí nos enseña también que nosotros debemos mirar por nosotros mismos. ¿Qué es mirar por nosotros mismos? Es el de tenernos a observar. El poder... Ver... O inspeccionar... Los asuntos. Si alguien viene y nos dice algo de alguna persona. O si alguien viene y les dice algo de su pareja. ¿Lo van a creer nomás porque alguien se los dijo? Si algún otro chamaco viene y dice, ah, su hijo le pegó al mío. ¿Se lo van a creer? Bueno, yo sí, ¿verdad? Depende de quién me digan qué fue. Si me dicen fue el Israel, creo que sí lo voy a creer, pero sí. Bueno, pero... O sea, no dejemos o no nos guiemos por lo que otros nos dicen. Si no hemos visto nosotros, si no hemos llegado o platicado con las personas, no podemos llegar a una conclusión nosotros. Me dijo una persona que en paz descanse ya, este... Me dijo hace tiempo. Yo no me voy a basar por lo que un maestro, por lo que otro niño me diga. Fue un directorio en la escuela. Esa persona me dijo, yo no le voy a hacer caso tanto al director. Si el niño dice, el maestro hizo esto, yo voy a creer en el niño. En mi hijo, dice. ¿Por qué? Porque primeramente yo soy el padre de ese niño. Segundo, yo también soy maestro, dice. Y puedo ponerme en el lugar de ambos. Pero no voy a hacer nada hasta que no vea yo la situación con tal persona. Pero mientras eso no se aclare, yo voy a confiar en mi hijo. Entonces, eso me lo dijo como una manera más personal de que si cualquier cosa pudiera pasar en la escuela, yo no creyera en lo que otros dijeran. Creyera en mi hijo. O en mis hijos. ¿Por qué? Porque no sabemos en sí la intención de la otra persona. No podemos conocerla hasta que no tratemos con ellos. A nuestros hijos los conocemos. Y sabemos que nos han tomado las placas, que nos toman la medida y nos hacen como quieren. Pero nosotros somos ciegos porque queremos. Que nosotros sabemos cuando un hijo nos miente, sabemos cuando están haciendo algo mal y no lo queremos reconocer. Entonces, nosotros tenemos que observar bien. Tenemos que mirar bien antes de poder llegar a conclusiones correctas. Prácticamente no dejarnos llevar por cualquier doctrina. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. O sea, aquel que se extravía quiere decir que no estaba bien centrado en la doctrina de Cristo. ¿Quiere decir que si yo creo que la salvación no se pierde y alguien viene y me dice la salvación se pierde por esto y por esto? ¿Me voy a dejar guiar porque esta persona me dijo que la salvación se pierde? ¿No? 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 Si yo no lo estudio, yo no voy a estar seguro y me voy a dejar llevar por lo que alguien me dice? Si yo creo que Cristo es Dios y otra persona viene y me dice que no. Si yo no lo he estudiado, me voy a dejar llevar porque me saque fundamentos que me hagan creer lo que él está diciendo. Pero si yo lo estoy estudiando, no me va a dejar mover porque estoy en la doctrina. Y dice la palabra de Dios que es el que no se mueve de la doctrina de Cristo, tiene al Padre y tiene al Hijo. Quiere decir que si yo me muevo de esa doctrina, nunca lo conocí verdaderamente. Pero vemos aquí en estos versículos, hermanos, que la advertencia que Dios nos está dando sobre el engañador. Dice, si alguno viene a vosotros y no sana, digo, y no trae esta doctrina y no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Nosotros somos muy dados a que porque somos buena gente o porque ya somos cristianos le decimos bienvenidos a todos, vea, a nuestra casa. ¿Tú qué sabes las intenciones de la otra persona? Muchas veces, como cristianos, cometemos el error de que le damos más confianza a otras personas que porque las conocemos de años, que a los mismos hermanos. A un hermano a veces no lo invito a pasar a la casa. Pero hay una persona que conozco de hace años, no lo he visto en todo, no sé cuántos años, pero como lo conocí de chico, pues lo dejo pasar. No sabemos las intenciones en realidad, ya pasaron años, ya pasó tiempo, no los conocemos. Y con los hermanos que convivimos todos los días, ¿no? Ustedes los frenamos un poquito. Pero como a la otra persona la conocemos, según nosotros le decimos bienvenidos. Tú no sabes lo que pueda pasar en ese rato que tú abras las puertas de tu casa, que le brindas la confianza de que esté con tu familia. Ese es un ejemplo nomás por decir de que le damos la bienvenida a otros, ¿verdad? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, si algo pasa en ese momento o algo pasa en otro momento, pero ya le abrimos las puertas de nuestra casa. Nosotros fuimos quienes permitimos que pasara lo que pasara. Si robó, si le hizo un daño a nuestra familia, si hizo cualquier otra cosa, nosotros lo permitimos. O sea, nosotros participamos con ellos para que ellos lo pudieran hacer. No quiere decir que cerremos las puertas, pero también tenemos que tener cuidado. Hay que ver detenidamente las intenciones de la persona. No todas las personas son muy transparentes para dejarse ver de las intenciones. Pero muchas veces nosotros sabemos que no son muy buenas gentes y aún así los permitimos. Tenemos que confiar en las personas, pero hay hasta un punto de confianza con cada persona. Si hay mujeres en tu casa, ¿vas a dejar pasar a un hombre en tu casa? Si no estás tú ahí, no entras, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hermanos. Como les decía, hermanos, esto lo podemos aplicar conforme a la iglesia o conforme a nuestra vida. El Señor puede referirse a la iglesia como la señora. Pero podría referirse a la cabeza del hogar. Como les dije hace rato a los que conocen la verdad, nosotros como la congregación de la iglesia seríamos los hijos de esta señora de la iglesia. Pero en nuestros hogares, nosotros, la cabeza del hogar, vendríamos siendo esa señora. Y nuestros hijos, dice, me regocijé porque algunos andaban en la verdad. Pero, ¿qué pasa con los que no andan en la verdad? Los estamos guiando, les estamos ayudando para que se... Lo podemos agregar en nuestra vida, hermanos. Lo podemos poner en nuestras vidas. Pero también dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. De este versículo, hermanos, podemos ver que Dios nos dice. Nos muestra, dice, que sea con vosotros. Que con nosotros esté siempre la gracia, la misericordia y la paz. No solamente la gracia que Dios nos da, la misericordia que Él tiene para con nosotros o la paz que Él nos da. Pero que nosotros también la podamos reflejar. Que nosotros también, así como recibimos de gracia de Dios, nosotros también podamos dar de gracia a los demás. Así como Él tiene misericordia con nosotros, nosotros tengamos misericordia con otros. Así como Él nos brinda la paz a nosotros, nosotros poderle brindar paz a otros. Y hermanos, me duele admitirlo, pero fallamos muchos. En mostrar lo que Dios quiere de nosotros. Pero, verdaderamente, hermanos, me gustaría que más. Que lo de que andemos, de que mostremos la gracia, misericordia y la paz de Dios. No lo vamos a lograr, hermanos, si no tenemos el amor de Dios en nosotros. Pudiera dar más versículos de otros libros de la Biblia, pero me quise enfocar un poco más en el libro, hermanos. Ahora sí que exponer un poquito más sobre este mismo libro que irme a otros pasajes que podrían reforzar lo que estoy diciendo. Pero vemos que no es un mandamiento nuevo, es el amor de Dios. Y dice que el que anda en amor, pues anda en Dios o tiene a Dios. Conocemos versículos que dicen que Dios es amor. Pero, ¿dónde está nuestro amor, hermanos? Es importante, hermanos, que nosotros podamos ver la palabra de Dios de la manera correcta. Porque nos hace la palabra de Dios, nos hace una invitación, nos da un saludo, pero también nos invita a que mejoremos en nuestra comunión con Él, en nuestra vida cristiana. Nos invita a que andemos en la verdad y en el amor. Nos invita a que estemos atentos a las artimañas del engañador. Pero también, hermanos, tenemos una promesa de Dios aquí. Si nos vamos a la conclusión de estos versículos, a los últimos dos versículos de este pasaje, dice Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan, dice. Amén. Pero esto lo podemos ver como la promesa de Dios de que Él viene pronto. Que nos pudiera haber dejado por medio de más de sus discípulos de escrituras. Pero dice, espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Quiere decir, si lo ponemos de esta manera, aplicarlo a nuestras vidas, que tenemos que esperar la venida del Señor para verle cara a cara. Ya Él nos resolverá las dudas que tengamos. Pues, hermanos, esto es un pequeño estudio que hice. Espero les haya servido a ustedes, hermanos. Espero hayan agarrado a algo. Porque verdaderamente, pues, el Señor sí habla. La palabra de Dios habla. Amén. Y nos ayuda, hermanos, también a reflexionar en nuestras vidas. Nos ayuda a recapacitar. Y que podamos hacer cambios en nuestra vida para mejorar nuestra comunión con Él, nuestra comunión con los demás, entre nosotros mismos, con nuestra familia y con aquellos que nos rodean. Porque verdaderamente, hermanos, es necesario que tengamos esa comunión con Dios. Nosotros queremos muchos privilegios de parte de Dios. Pero, ¿qué le damos nosotros a Él? Ahora, sin el amor de Dios, no vamos a salir a ganar almas. Porque no tenemos el amor por Dios. Si no damos, si no tenemos, si nosotros no compartimos la gracia de Dios, no vamos a ir a dar de gracia al Evangelio de Cristo. No vamos a tener misericordia de las almas que se están perdiendo. No los vamos a guiar a la paz que Dios da. Necesitamos, hermanos. Vamos a examinar nuestra vida y ver en qué estamos bien y en qué estamos mal. De esto que hemos visto ahora. No sé, hermanos, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta acerca de lo que se ha dicho. No lo sé todo, hermanos, pero lo que pueda, les voy a contestar. Lo que no les pueda contestar yo, pues ya ahí se los echamos a Jorjito, que él viene filoso ahorita. ¿Verdad, Jorjito? El hermano Alejandro viene con todo el ánimo. ¿No, hermanos? Bueno, pues entonces vamos a orar para terminar y ya que pase nuestro pastor para que les pregunte a ver si... Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, por lo bueno que es usted con nosotros, Padre, por su palabra. Señor, quiero pedirle, Padre, que usted obre, Señor, en cada uno de nosotros, conforme a su misericordia y su voluntad, Padre. Padre, principalmente, Señor, en mi vida, Padre, que mi Dios, reconozco, Señor, que le he estado fallando, mi Dios, y que necesito más de usted, Padre. Señor, le pido también por aquellos que están en las redes sociales, los que están aquí presentes, Señor, que usted sea en el corazón de cada uno de ellos, Padre. Que usted obre en sus corazones, Señor, y que mi Dios, pues, ponga, Señor, a bien hacer los cambios en ellos que necesiten, Padre. Mi Dios, le doy las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.